Vos sabés que te amo Lo único que te voy a pedir es que nunca me hagas daño Siente Y suena mi ritmo Súlico Fer Aún estás aquí, tan presente No olvido de ti, estás en mi mente No puedo olvidar tu piel No quiero pensar más, quiero que sea real De pronto hoy desdúdate No quiero pensar más, quiero que sea real Ven pronto y desdúdate Dame tu piel Dame el placer de volverte a tener Dame tu piel Dame la piel que hay en tu desnudez Dame tu piel Dame el placer de volverte a tener Dame, dame tu piel Dame la piel que hay en tu desnudez No quiero pensar más, quiero que sea real Ven pronto y desnudez Ven pronto y desnúdate No quiero pensar más, quiero que sea real Ven pronto y desnúdate Dame tu piel Dame el placer de volverte a tener Dame, dame tu piel Dame la piel que hay en tu desnudez Dame tu piel Dame el placer de volverte a tener Dame, dame tu piel Dame la piel que hay en tu desnudez Dame más de lo que hay en tu desnudez Dame la piel que hay en tu desnudez Dame más de como yo quiero Dame, dame, dame tu calor Dame tu amor A moverse, a moverse, a moverse Código Fer